Cuando se pueda, sustitución, lentamente Toño, Toño lentamente con el acróbata, el acróbata cero ofensiva, se le ove el acróbata, convierte, el acróbata, el acróbata convierte. Tiempo azul cuando se pueda, silencio, se le queda el tiempo, pero no está inscrito aquí el doctorito para pedir tiempo, no hay ahora, salto entre dos, se queda en poder de Ariel José, Ariel José, con Cesarín, Cesarín se le va a convierte. Demolicio Mayor por la baseline y falla, Ale, se le va a convierte. ¿Por qué Toño, Chara? Demolicio Mayor se queda con la tamada, se le va a convierte. Falla, se queda Pimentel, Pimentel se le va a convierte, se queda el acróbata y falla. Por el cielo, Ariel José, pide la calma. Demolicio, demolicio, hasta el fondo, el acróbata señores, que canasta, dos, y la fuerza personal del número 11, lleva al novato Sánchez a la raya de tiro libre, y la fuerza personal del número 12, el acróbata señores, que canasta, dos, y la fuerza personal del número 11, trae el acróbata, que canasta, dos, y la fuerza personal del número 11, que canasta. Ahora soy el que usted se encuentra en su oficina al más bajo precio. Toño Chala busca quien pasar, se detiene Toño Chala con el acróbata. El acróbata cero ofensiva, el acróbata se eleva y falla. Atiene el novato con viernes. Procedido por la fábrica de plata, hermanos Pérez. Atiene Mingo Severino, el hijo de William. La cruza con el árabe de Chiela Bí. El árabe con Chala, Chala en el baseline y comienza. Míralo ahí, al bajo el finito. 30 segundos de juego, 30 segundos. Mingo el paso y convierte. Por la verdad. Ariel Cusé, con Cesarín, Cesarín la pierde. De Molicio en mayor con el acróbata por el fondo, convierte en bandeja. Míralo ahí, dos segundos de juego. La pierde. Ahora pertenece al equipo de Molicio. Cinco segundos de juego. Cinco segundos de juego. Míralo. Entre el tiempo. Cinco segundos de juego. Míralo. ¿Allen de las canchas? Llega de la cancha. ¡Llega de la cancha, Jalora! La orejita sale, que acabó este tiempo. Le pega al equipo de Molicio. Unidad, haciendo su comentario de rigor. Dentro de breves instantes empezará el segundo. tiempo. A ver cómo le va Demolicio. Recuerde que el equipo que pierda hoy no hay mañana para él. El equipo de los Alcores, patrocinado por la Asociación de Comerciantes y Detallistas de Miche, están por ir a los finales con el equipo Demolicio en este segundo tiempo partido. ¿Qué tú crees? ¿Cómo le va a ir ahora a estos muchachos de Demolicio que están debajo en el mercado? Bueno, bueno, colega, yo creo que es demasiado. Ahí estamos mirando a Ariel José, estelar jugador de los Alcones. ¡Buenas suertes! Buena suerte. El equipo de los Alcores, April, si Demolicio puede recapacitar y empatar el partido, están debajo de dos. Señores, el perdedor no tendrá mañana. Se medirán, los ganadores se medirán al equipo del centro en las finales que comienza el día martes. ¿Qué sucede, señores? Es una incóndita, el público está nervioso. El centro, domina Demolicio en el acróbata por el baseline se eleva y falla. ¡Tapea el muchacho grande! ¡Aprecha el muchachos! ¡ihin, diez bonitos! ¡Se escuchó lo llorando el público! ¡Se escuchó, pinta oроде! ¡Te llorando la policía, más bien la policía! ¡Se escuchó lo médico! ¡¡Te llorando al público! ¡Te llorando al público! ¡WSTIVAS! ¡Te cinta o clara de Y si, para arriba lo sé, para arriba lo sé, hasta el fondo, jugada va y falla. Que es del que más que para mí, dos señores. Visita Supergumaro Marcos, que es de su promoción en el canal. Ahí jugada cantada, ahí jugada cantada, hay una técnica, hay una técnica, a ver que puede suceder. ¡Ay, vaya en segunda! Sí, sí, te la pierda, Matisín, de su promoción, un zapato le sale más barato, sí, te la. Completamente frustrado el muchacho de Monicio, ahora Toyo Chala va a cobrar dos tiros de la radio de Chino. ¡Ahí, todo el doctor, no lo veo! ¡Vaya el primero! ¡Despérate la radio, por favor! ¡Despérate!